no papel no papel no papel no papel no papel no papel por que bebe que lindo un persistence ahora uno proba especial no rajajajajaja hazme atrás 따라でこす hum voy a tomar Bmondere ¿Papa?. ¡qué buen cosa, mira! ¡ Presta, mira! ¿Y yo que sé? ¿Qué quieres ver? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué da? Es así, comodísimo debajo de mí En mi vida No, 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 ahí déjala ahí ¡Eh! Comay déjala ahí ¡Eh! Mira, mira, tiene un beso papi, tiene un beso ahí ¡Eh! 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 ¡Eh!